Todo el mundo es bisexual de nacimiento ¿Qué? ¿No lo sabías? Ay, es que yo tengo un problema Soy muy estrecho Ay, yo a ti te conozco Y que me pregunta ¿Eres gay? Me dice ¿Qué desperdicio? O sea Ay, ¿qué te pasa? Yo nunca he estado en un trío Tengo ganas de verte Yo no hablo de mi vida privada Oye, ¿pero tú eres activo o pasivo? Y que me pregunta ¿Quién es el hombre y quién es la mujer en la relación? Ay, no me acuerdo de su nombre No me acuerdo de su nombre Ay, te ves distinto en persona que en la foto Y se me quita el cinturón Es que me aprieta Me puse calzón rojo Es que la tiene bien grande Yo siempre uso condón Pero tú me das confianza Mi mamá no lo sabe ¿Y qué me dice? ¿No le tienes miedo al SIDA? Ay, mi peri, qué cabezón Estoy solo en casa, aburrido Eres el amor de mi vida Mi papá me mata No busco sexo Solo amistad Amiga Me terminó Y por otro más feo Oye, ¿por qué no me pasas tu WhatsApp? Ay, me encantan sus nalgas Ay, yo no me maquilló ¿Qué te pasa? Ay, amigui, no me la aguanté Me lo compré Bebé, se me acabó la batería De vera Oye, ¿y si vamos a ver una peli? Ay, amiga, volvimos Yo pasivo Se hace estúpida La, 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 la Oh, f***, yeah La, 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 la FISH, FISH Oh, yeah Meh, le, oh Cream FISH No, 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 no